El mejor legado para las nuevas generaciones es la consolidación de una cultura ambiental ejemplar, que permitirá la preservación del agua y los recursos naturales. El canto de las aves inspira en los ritmos de nuestras tradiciones. Esa que por generaciones, nuestros padres y abuelos nos han enseñado a interpretar. Aquí el arte es una expresión de compromiso y protección ambiental, donde se refleja el esplendor de nuestras riquezas naturales. Suroriente de Boyacá, un territorio con cultura ambiental. Para la Corporación Autónoma Regional de Chivorre es un orgullo haber concluido este curso de bomberos en dos líneas. Uno, lo que tiene que ver con el fortalecimiento organizacional. Dos, lo que tiene que ver con la capacidad de respuesta. Hemos capacitado a todos los bomberos de la jurisdicción, y en el cual participaron bomberos de Bogotá, bomberos del Valle del Cauca, bomberos del Meta. Y es fundamental la estrategia que tenemos frente a lo que tiene que ver con los incendios forestales. Cómo prevenirlos, cómo evitarlos, pero sobre todo cómo apagarlos. Este curso los prepara ellos no solamente para labores de extinción, sino que se hace énfasis de cómo administrar una situación de un incendio forestal para lograr con los pocos recursos que se tienen unos resultados más eficientes. Realizamos esta actividad que fue de gran fruto porque ellos se dieron cuenta de la realidad a la cual estamos enfrentados. Y lo más importante es que conocieron las herramientas que se necesitan para la atención de este tipo de incidentes. Son dos cursos de vital importancia para atender las diferentes emergencias y aún más si estamos hablando de proteger los recursos naturales. Muy agradecido porque este importante curso nos ayuda a mejorar la atención en la prestación de los servicios en los incendios forestales y organizando el sistema Comando de Incidentes. Querida gente de Corpochibor, les doy las gracias en nombre de mis compañeros, en nombre propio, por permitirnos tener esta experiencia de crecimiento personal y laboral. Y Dios los bendiga y sigan cumpliendo muchos otros propósitos como este. A los héroes, a los bomberos, muchas gracias. Ustedes forman parte del alma y de la vida de este país. Y sobre todo de la prevención de los incendios como un proyecto de vida en el cuidado del medio ambiente. El suroriente de Boyacá es territorio de iniciativas sostenibles que protegen los recursos naturales. En sus páramos se concentra una biodiversidad deslumbrante. Sus tradiciones se trenzan de manera sostenible y los ecosistemas se conservan a través de producciones apícolas. El café crece bajo sistemas agroforestales y su cacao reverdece el pie de Monte Llanero. Los sabores de sus frutas han llegado a todos los rincones del planeta y el legado indígena nace de las semillas nativas ancestrales. Ventanilla de Negocios Verdes Corpo Chivor Territorio Agroambiental